Aumentan medidas de prevención ante la ola de frío que afecta toda Guatemala. Resultado trágico de un fin de semana que parecía una aventura para subir el volcán de Acatenango. Andrea Cardona, una vida llena de aventuras y peligro al escalar montañas y volcanes en condiciones extremas. Banco Proamérica te invita a ganar con tus tarjetas City y Proamérica. Presentó Buenas noches, lo ocurrido en el volcán de Acatenango se convirtió en una tragedia que hoy aún sigue provocando diversas reacciones. Por esa razón hoy nos acompaña en el estudio Andrea Cardona, quien se encontraba el sábado en ese coloso y por su experiencia tiene mucho que compartir con nosotros esta noche. Bienvenidos. Podrían disminuir considerablemente en las próximas horas. Los centros hospitalarios han afirmado que no cuentan con medicamentos necesarios para atender a los pacientes con problemas de salud. El occidente podría ser una de las áreas con más brotes de enfermedades por el clima. Las autoridades hospitalarias y cuerpos de socorro han afirmado que durante las últimas 72 horas han atendido a más de 100 personas con problemas respiratorios. Las recomendaciones de expertos en salud son claras. No automedicarse y abrigarse bien. Los centros de salud afirman que la mayoría de hombres, mujeres y niños que están siendo atendidos presentan problemas respiratorios donde sobresalen el asma y la bronquitis. Esta mañana centenares de personas se les observó con guantes, suéter, gorros para el frío. Para las autoridades de socorro en horas de la noche y madrugada se ha iniciado con la supervisión de guatemaltecos que pernotan en las calles. Las autoridades de la Conred han habilitado algunos albergues que están ubicados en la 13 calle A, 5-30 de la zona 3, 43 avenida y novena calle de la zona 5, Santo Domingo y 24 calle 15-95 de la colonia Bienestar Social en la zona 5. Este es el resumen del trágico ascenso a una aventura que se convirtió en una tragedia, dejando seis fallecidos y el rescate de tres excursionistas. El volcán de Acatenango fue testigo de la muerte de seis excursionistas. El pasado sábado, lo que se inició como un viaje de aventura extrema, se tornó en un viaje de angustia, muerte y llanto. Fuertes vientos, bajas temperaturas, una densa neblina, lluvia, obstáculos en el camino y equipo inadecuado fueron los factores mortales a los que se enfrentaron los nueve excursionistas. Más de una centena de cuerpos de socorro se presentaron al lugar, encontrando a salvo a tres de ellos. Pero en otro panorama, lo desolador se vivió en la aldea Soledad, ubicada en las faldas del volcán de Acatenango, donde los familiares observaron los cadáveres de las víctimas. Los fallecidos son Yoselin Yajaira Roldán Lucía Sánchez Axel Rubén Carranza Francisco Javier Velázquez Nimsi Ivania Marroquín Ivani Marroquín Y así es como esta excursión, que se inició como una aventura, terminó en tragedia. Mientras los expertos esperan que exista más control para los ascensos a este volcán y un registro de quienes lo visitan. Veamos ahora quién es Andrea Cardona y por qué es una voz que merece ser escuchada. Ya nada de lo ocurrido se puede cambiar, pero sí cambiar para que nunca más se vuelva a producir una tragedia como la de Acatenango. A los ocho años, la guatemalteca Andrea Cardona escaló su primer volcán, el Pacaya. Desde pequeña hizo excursiones con la familia y aprendió a convivir con la naturaleza, a prepararse para los retos y así descubrió una de las grandes pasiones de su vida que la llevó a romper paradigmas, siendo pionera en completar exitosamente varios retos. Desde el año 2007 escaló como parte de su entrenamiento 13 montañas nevadas antes de presentar su gran reto. En el 2010 alcanzó uno de sus sueños, plantar la bandera de Guatemala en la cumbre más alta del mundo, el Everest, siendo la primer mujer centroamericana en lograrlo. Completó así cinco de las siete cumbres. Luego escaló la cumbre más alta de Antártica y la de Oceanía, completando el desafío de las siete cumbres en el 2012. Y continuó siendo pionera. Hizo una travesía al polo norte y al polo sur en esquís, completando el desafío que se conoce como Explorer's Grand Slam, siendo la primer latinoamericana en lograrlo. Vencer estos retos la ha llevado literalmente a las cimas más altas del planeta y a convertirse en una motivadora que comparte con otros los principios que va aprendiendo en la travesía de la vida. En Guatemala, su cumbre de entrenamiento es el volcán Acatenango, pues sigue preparándose para nuevos desafíos. Soy la cumbre más alta del mundo, de Everest, de la diosa madre de la tierra. Gracias por ver el video.